La Biblia Ilumina Tu Vida Es una memoria hermosa que pienso que debería llevarse a una fiesta, una fiesta porque se trata de los abuelitos de Jesús, los padres de María Santísima, San Joaquín y Santa Ana. Ayer hablábamos hermanos y hermanas de la santidad en la vida seglar, la santidad en el matrimonio. San Joaquín y Santa Ana vivieron la santidad en el matrimonio y tuvieron la dicha de engendrar al ser más extraordinario después de Jesús, la madre de Jesús, María. Hermanos y hermanas, urge, urge que un despertar, nosotros estamos hablando de un, nosotros hablamos de un cuarto soplo del espíritu. El Padre Gobi habla de un segundo Pentecostés, pero es lo mismo. ¿Por qué nosotros hablamos del cuarto soplo? Porque en el Nuevo Testamento hubo tres grandes soplos. El primero, María Santísima con la encarnación. El segundo, el bautismo de Jesús. Y el tercero, Pentecostés. Que es el primer soplo que habla del Padre Gobi. Bien el cuarto soplo o bien el segundo soplo del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que es lo mismo, es una infusión del Espíritu Santo. Debemos acelerar que esto llegue. El Padre Gobi dice, yo me alegro de que ayer mismo, dialogando con una mujer joven, madre de dos hijos, que tiene un ministerio y que está ejerzando el cenáculo en los hogares, por los hogares, todos los sábados. ¿Cómo lo estamos promoviendo, hermanos y hermanas? Los cuatro misterios. No un solo misterio, no, no, no. Los cuatro misterios. Misterio de gozo, misterios luminosos, misterios dolorosos y gloriosos. Solamente, durante el año, hermanos y hermanas, solamente el sábado santo se excluye el jerezo del cenáculo. El sábado santo, en todo silencio. No se pone santísimo. No rezamos el cenáculo, el sábado santo. Pero todo lo demás, sábado, todo lo demás, sábado, rezamos el cenáculo. El padre Egovi dice, hermanos y hermanas, el padre Egovi dice, atención, que siempre estamos con esto porque lo consideramos vital para este siglo XXI. El padre Egovi dice que, cerezando el cenáculo, cuando comenta el tercer misterio de Pentecostés, del misterio glorioso de Pentecostés, él dice, rezando el cenáculo, en compañía de la Virgen María, aceleramos el segundo Pentecostés. Entonces, se está hablando, hermanos y hermanas, estamos hablando de un segundo Pentecostés, de un segundo soplo del Espíritu Santo colectivo. Porque en el primer Pentecostés, o en el tercer soplo, hubo doce hombres y una mujer. Yo siempre digo que en el segundo soplo, habrá más mujeres que hombres. Entonces, vemos, hermanos y hermanas, acelerar esto. Una efusión, una efusión del Espíritu Santo, cuyo contenido será, hermanos y hermanas, la conexión con la esencia. Esto es muy importante. En el primer Pentecostés, o en el tercer soplo, los apóstoles, hermanos y hermanas, fueron testigos, testigos de la resurrección de Jesús. Todo el querido, Jesús ha resucitado. A mí me encanta Pedro cuando dice a los judíos, tengan la certeza absoluta, certeza absoluta, de que ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Juez. De vivos y muertos. Tengan la certeza absoluta que Jesús está vivo, certeza absoluta. O sea, fueron testigos de Jesús está vivo. Entonces, estas mujeres y hombres, en el segundo Pentecostés, no van a ser testigos tanto de la resurrección de Jesús, sino que van a ser testigos de su ser hijos e hijas de Dios, con la certeza absoluta. Y ese va a ser el testimonio de lo que dice Pablo, Romano 8, 16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, estas mujeres y hombres van a ser testigos de su esencia. O sea, somos hijos de Dios. Y estos hombres y mujeres sí van a ser milagros, porque van a tener una certeza absoluta de la fe, la certeza de la esperanza, y van a vivir el amor perfecto. O sea, ¿por qué nosotros no resucitamos muertos? Porque no tenemos fe. No hemos llegado a la certeza de la fe. ¿Por qué no trasladamos la montaña de un lugar a otro? Porque no tenemos fe. Jesús no es mentiroso. Y Él lo dijo, si tuvieran fe, dirán a esta montaña, quítate y vete al fondo y obedecería. ¿Por qué no expulsamos los demonios? Porque no tenemos fe. Ya en tiempos de Jesús, cuando Jesús se transfigura, que baja al otro día, ve un grupo de hombres y mujeres, y un pobre hombre con un hijo endemoniado. Se lo ha presentado a tus apóstoles y no han podido. Jesús lo echó de una vez. De una vez. Entonces recuerden, hermanos y hermanas, la certeza. Pedro le dice, claro, tengan la certeza de que Jesús ha resucitado. Y estos hombres y mujeres van a tener la certeza de que son hijos de Dios. Y van a tener la certeza de la fe, la certeza de la esperanza, y el amor perfecto. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que la certeza de la fe y la certeza de la esperanza es mayor que la certeza sensible. Y todos tenemos certeza sensible, por ejemplo, ahora mismo yo tengo la certeza de que estoy vivo, de que estoy delante de una cámara, de que tengo salud, y que yo puedo movilizarme y tocar esta columna. Y lo hago. Yo no tengo duda de que yo puedo movilizarme, dar unos pasos y tocar esta columna. Pero esto es una certeza sensible. La certeza de la fe es mayor. Y por eso, cuando lleguemos a esto, vamos a resucitar muertos. Como Jesús resucitó tres muertos, Pablo y Pedro también. Porque tenían la certeza de la fe, hermanos y hermanas. Pero el gran milagro, el gran milagro será la santidad de vida de estas mujeres y hombres. Entonces debemos, hermanos y hermanas, con el padre, como dice el padre Gobi, acelerar con María Santísima el segundo pentecostés, que será una fusión colectiva. Una iluminación colectiva. La primera fusión, María individual, la segunda individual, Jesús, la tercera, el soplo fue colectivo. El cuarto soplo también será colectivo. Y así como los apóstoles transformaron un imperio, el imperio romano, y transformaron el imperio cultural griego, estas mujeres y hombres van a transformar la sociedad del siglo XXI. Pero hay que darse prisa. Darse prisa. Y la sociedad solamente se transforma, hermanos y hermanas, desde la santidad. Los apóstoles realmente penetraron el imperio romano y lo conquistaron, y penetraron la cultura griega y la conquistaron, pero eran santos. Todos santos. Y María Santísima Santa, y María Magdalena Santa. No pretendamos nosotros, hermanos y hermanas, cambiar el curso de la historia, provocar una gran revolución sin santidad. Eso no se da. Francisco cambió, a Francisco se le llama el santo del siglo XIII. Un solo hombre. Junto, claro, con Santo Domingo, Santa. Pero Francisco, siglo XIII, Francisco. Ahora Francisco, un santo. Pocos hombres han llegado a la altura de este hombre. Entonces, hermanos y hermanas, hoy que celebramos la memoria de San Joaquín y Santa Ana, sobre todo los esposos, que comprendan que están llamados a la santidad. Y que Dios, esto es importantísimo, hermanos y hermanas, esto es una tarea de este siglo, como que los esposos, como la catequesis, que los sacerdotes, los diáconos, los obispos, todos los agentes de pastoral, instruyan bien a las parejas, a los novios. Y que el foco de esa inclusión sea, Dios los une a ustedes para que sean santos. Dios los une a ustedes para que vivan su discipulado en santidad. Entonces, una pareja así llega, llega. Que Santa Ana y San Joaquín intercedan, hermanos y hermanas, por la familia. Ellos fueron esposos y vivieron en santidad por los abuelitos. Y que los abuelitos y los padres se empeñen, hermanos y hermanas, en educar a los hijos. educar a los hijos en la santidad. Yo siempre digo, ¿qué significa, hermanos y hermanas, una mujer embarazada que pase los nueve meses o todo su periodo de embarazo meditando una hora, dos horas sobre su condición de hija de Dios? Dándole gracia a Dios por esa criaturita que se está formando y que esa criaturita es hija de Dios, hijo de Dios. ¿Qué significa cuando esa mujer comulgue y lea la Biblia? El vientre de esa mujer se ha transformado en un lugar, en una escuela de santidad donde se está formando un santo. ¿Es así, hermanos? La mujer católica debe hacer de su vientre una escuela de santidad. ¿Qué significa leer la Biblia permanentemente en voz alta? Habá bendito y alabado. El papá que le ponga la mano en la pancita a su esposa, gracias Dios mío, pues la criatura es un don de Dios. Aprovechemos los recursos, hermanos y hermanas, para formar santos desde el vientre materno. Y el fin de esa formación es, ayer le decía precisamente eso a esta joven que está muy interesada en educar a sus hijos, tiene dos niños. El fin de la educación cristiana, católica, de una familia es que el primer acto consciente del niño y la niña sea Abá. Que ese niño, que esa niña, a los 12 años, tenga la misma conciencia de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Hijo de María. Jesús a los 12 años, ¿por qué me buscan? Ustedes no saben que yo debo estar en la casa de mi padre. Jesús era totalmente consciente de que esa mujer era su mamá biológica, María, de que José era su papá putativo, pero Jesús era más consciente de que yo soy el que soy eterno, era su papá. Es el fin de la educación cristiana católica. Ya es formar niños iluminados, santos, que sepan quiénes son hijos de Dios. Y eso no es tan difícil, hermanos, hermanas, si aprovechamos la educación desde el primer instante que la mujer sepa que está embarazada. Y repito, pensemos eso, una mujer durante todo su embarazo haciendo meditación, leyendo la Biblia, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Toda esa energía de luz, de paz, se le transmite a esa criaturita. Y toda su sensibilidad religiosa se va a potenciar por la santidad y la vivencia espiritual de su papá y de su mamá. Hermanos, hermanas, papá Dios lo ha hecho todo bien, de monoprisa, esos jóvenes católicos que se casan, que comprendan que su vocación es la santidad, engendrar hijos e hijas en santidad y educarlos en la santidad. Y tendremos, hermanos, hermanas, miles de santos y santas en República Dominicana con una adecuada y excelente educación. que Santa Ana y San Joaquín intercedan para que se sea. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve, Padre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, que esa plenitud de gracia que brota de tu misterio pascual que celebramos en la Santa Eucaristía sea eficaz en nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús bendice el planeta Tierra bendice a cada ser humano que lo habita que acelera en nosotros la hora de la santidad del despertar de la iluminación de la conexión con nuestra esencia Shabbat Shabbat Ba Sol Cr prepara structurada com Amén. Amén.